Entendido. ¡Digación! ¡Ay! Estoy tan cansado que apenas puedo mover los pies. ¡Eso es inaceptable! ¡Ahora muestra tus agallas! ¡Pienso con qué se comen! ¡Ti-Flop, date prisa! ¡Por favor, Brooke! ¡Puedes hacerlo! ¡Creo en ti, Brooke! ¡Bien! ¡Sí! ¡Debo pedalear con toda la fuerza que me quede! ¡Lo lograré! ¡Eso me agrada! ¡Haz que esa barra llegue al tope y no te detengas hasta lograrlo!